Con la ola invernal que se viene presentando en los últimos días en el municipio de La Dorada durante la madrugada del 21 de abril en la vereda de Doña Juana se presentó una inundación la cual dejó afectados aproximadamente a unas 200 personas en donde electrodomésticos, utensilios de cocina, salas, comedores, cultivos y animales fueron dañados y arrasados por esta inundación. En el transcurso del día el cuerpo de bomberos de La Dorada y gestión de riesgos del municipio se encargó de realizar la identificación del problema, realizar un censo de los afectados para entregar ayudas y solucionar lo más pronto posible esta situación. Mi problemática es sobre lo del caño San Javier que se desbordó y pues igual cada vez que llueve siempre se nos mete el caño, se inunda y lo perdemos todo, la ropa, zapatos, la comida, todo. ¿Dónde y con quiénes viven? ¿Cuántos viven en su vivienda? En mi vivienda, yo vivo en el caño San Javier, soy de la primer casa y son seis niños conmigo, seis niños que viven conmigo, yo soy sola, madre soltera y estoy embarazada. Bueno, ¿ustedes hace cuánto viven en este sector? Pues yo creo que aproximadamente como unos 15 años más o menos. Durante ese tiempo ¿cuántas veces ha tenido que vivir las inclemencias del bordamiento del caño San Javier? No, pues ahí si no les sé decir cuántas veces porque eso es cada que llueve, cada que llueve se nos mete el caño. En este momento la alcaldía municipal ¿qué les ha ofrecido a ustedes? ¿Cómo les ha cumplido? ¿Si les ha cumplido? Pues la verdad que nunca tenemos ayuda ni acompañamiento de ellos porque pues ya han habido como unas tres inundaciones en este mes y por acá no se han visto. ¿Qué les están solicitando a ustedes a la alcaldía municipal? Pues yo lo que más les solicitaría era que nos reubicaran o nos solucionaran el problema ahí de ese caño, que nos den alguna solución. ¿Tentativamente cuántos habitantes tiene esta zona? ¿Tentativamente? ¿Más o menos? No, la verdad hay unos 200, 200 familias más o menos. ¿A ustedes les cobran servicios públicos domiciliarios, agua, luz, energía? Sí señor, el agua, la energía y servicios públicos, alumbrado público, perdón. ¿Qué le pide al alcalde Diego Pineda en este caso para que los tenga en cuenta así como les cobran servicios igualmente? No, pues que nos ayude, que nos saque de acá de esta situación.